Buenos días, nosotros somos Samuel, Abby y Arely. Hoy les vamos a platicar sobre las pases del agua que han sido sonidos y gaseosos y nos gustó mucho porque podemos aprender. No sé de que apareció un hielote y nunca lo habíamos visto en nuestras vidas. Esto para Rodanoticias, adiós, dale like a este video.